Hola amiguitos, una vez más con un nuevo poema de Bajo del Aire, esta vez el Heatón Timorúmenos ¿Qué título? Sin colera he de golpearte, sin odio como un matarife, como Moisés hirió la roca y que tus párpados destilen. Para apreciar a mi Sahara, el agua amarga del tormento y mi deseo esperanzado nada en las aguas de ese plielago. ¿Por dónde va? Como un navío y en mi embriago corazón resonar oiga tus sollozos como el redoble de tu tambor. ¿No soy acaso un falso acorde de la divina sinfonía que me sacude y me muerde con su sarcástica ironía? En mi voz siento su cuchillo, mi sangre es un veneno negro, soy el espejo que se mira este dolor que llevo dentro. Yo soy la yaca y el cuchillo, la bofetada y la mejilla, yo soy el de los miembros y la rueda, soy el verdugo y soy la víctima, soy el vampiro de mi mismo, igual que esos abandonados que no podrán reír jamás y a risa eterna condenados. El Heatón Timorúmenos Bye bye bendiciones, hasta la próxima miau miau